El presidente de Francia llegó este lunes a la Casa Blanca para una visita de estado de tres días. Durante las reuniones se tocarán temas en materia comercial, como una posible exención de impuestos al hacer ordenada por el mandatario estadounidense. Jaime Bestart, presidente de justicia electoral en Paraguay, confirmó a Mario Abdo Benítez, miembro del Partido Colorado, como ganador de las elecciones a la presidencia en ese país. Con 46.5% del total de los votos, Benítez asumirá el cargo de presidente el 15 de agosto próximo para un mandato de cinco años. Fiscales peruanos pidieron a un juez ordenar la detención de dos hombres por el linchamiento de un canadiense de 41 años en un pueblo mazónico remoto. Ambos sujetos han sido ya identificados y únicamente se espera la orden del juez para su detención inmediata. Estados Unidos suspendió actividades en la Embajada de Nicaragua tras la ola de violencia generada por una serie de reformas en materia de seguridad social. El Departamento de Estado elevó el nivel de alerta para viajar al país centroamericano y ordenó la salida inmediata a diplomáticos y familiares.